¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Paulo Londra Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Ahora sí, iniciamos Ok gente, bueno, como les acabo de mencionar, en esta ocasión estaremos hablando sobre Paulo Londra Específicamente sobre una entrevista que le realizaron a Owen The Drums recientemente En la cual reveló por qué razón fueron a Nueva York Así que les cuento que la razón por la cual todo el equipo de Big Ligas y Paulo Londra fue a Nueva York Fue porque se realizó la grabación del videoclip oficial de un próximo tema de Paulo Londra Con un artista americano Este artista americano lleva por nombre Boogie With A Hoodie La verdad no sé inglés y no sé si así se pronuncia Pero bueno, aquí en la pantalla les estaré dejando el Instagram de este artista con quien Paulo Londra colaboró Y bueno, a continuación les estaré dejando el momento en el que Owen The Drums nos revela esto que les acabo de contar Después de Monterrey viajó a Nueva York a grabar un video de Paulo Londra con un artista americano que se llama Boogie With A Hoodie Grabamos con él un video y ya después regresamos otra vez a Colombia a seguir trabajando, a seguir luchando Así que ya saben, espero en el próximo tema de Paulo Londra que seguramente estará muy bueno Y nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo